Buenos días, César Raquel Mejía, buenos días Don Eduardo, Dora Carolina, tercer día consecutivo que los enfermeros y enfermeras continúan con estas asambleas informativas en San Pedro Dura y hoy pues obviamente van a continuar. El licenciado Francis Cisneros es el presidente de las enfermeras profesionales, enfermeras y enfermeros. Licenciado Francis, continúan con este paro acá, con estas asambleas informativas, aún sin recibir ninguna respuesta por parte de personeros del gobierno. Buenos días. Buenos días, Neto, gracias a HCH por permitirnos estar aquí. Sí, Neto, hoy es tercer día de asamblea informativa a nivel nacional, no solo Mario Catalino Rivas, sino que todos los hospitales a nivel nacional, por un ajuste salarial desde el 5.6% del 2021 al 2022. Ya se nos había empezado a pagar a muchos compañeros, algunos hospitales, pero pararon de pagar. Entonces eso nos ha venido a afectar a la mayoría y estamos ya mañana pensando viajar a Teucigalpa, incluso tenemos un comunicado del colegio que tenemos que estar presente mañana en Teucigalpa, jueves y viernes. ¿No ha recibido ninguna comunicación, no ha habido ningún diálogo por parte del gobierno central a través de la Secretaría de Salud? No, ellos se han vuelto herméticos, negativos, no han querido recibir a la Junta Directiva Central, ni la CESAL, ni Finanzas. Se están tirando el balón entre ellos, uno dice que tiene el dinero CESAL, otro dice que Finanzas no le ha dado el dinero, y en eso están ellos ahí dilatando el tiempo. ¿Las emergencias sí las están atendiendo, tengo entendido? Sí, así es, nosotros sabemos que es responsabilidad de nosotros atender al pueblo, y las emergencias, las unidades de cuidado intensivo, no las abandonamos. Estamos al 100 ahí, lo que hemos abandonado es la torre, donde los pacientes están estables. Bueno, muchas gracias, Francis Cinderos, él es el presidente de las enfermeras y enfermeros de la zona norte del país, cuando continúan don Eduardo César Raquel Dora Carolina con este tercer día consecutivo en asambleas informativas, que es a nivel nacional, no solamente acá en el emblemático hospital Mario Catarino Rivas. Compañeros, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora de la mañana.